Como Karim Gregorio Alandete Meriño de 55 años de edad, fue identificado el ciudadano venezolano encontrado muerto la madrugada de este martes en un lavadero ubicado en la carrera 14, número 1151 del barrio San Joaquín de Valledupar. Las autoridades indicaron que hasta el momento desconocen las causas del deceso de Alandete Meriño. Su cuerpo fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal de Valledupar.